Hoy, 12 de octubre, recordamos el nacimiento de Josh Hutcherson. Nació un 12 de octubre de 1992. Josh Hutcherson es un actor de cine y televisión estadounidense, conocido por sus papeles protagónicos en Satura, Bridge to Teravitia, Viaje al Centro de la Tierra, Little Manhattan y más recientemente la saga de los Juegos de Hambre, donde interpretó a Peter Mellark. En enero del año 2002, Hutcherson se unió con el profesor de actuación Bob Lucas, quien les aconsejó ir a Los Ángeles y comenzar a audicionar para episodios pilotos de televisión. El primer papel de Hutcherson fue en el episodio piloto del año 2002 de la serie House Blend. En el mismo año, apareció en un episodio de ER. Hutcherson interpretó posteriormente a Jesse Arons en el drama Bridge to Teravitia, que fue filmada en Nueva Zelanda y estrenada el 16 de febrero del año 2007, obteniendo buenos resultados de manera crítica y comercialmente. No había leído la novela en la que se basa antes de ser elegido para el papel. En el año 2010, tuvo un papel secundario en la aclamada película The Kids Are All Right, interpretando a Laser. Hutcherson ha dicho que le gustaría aparecer en todo tipo de género cinematográfico.